Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Battlefield 3, como podéis ver los gráficos han sido UDT2 otra vez, son un poco peores, pero bueno, que va, estamos en el World of Warcraft Cataclysm, que va, que estamos en el World of Warcraft Myst of Pandaria Part 5.1, seguimos con la historia del punto de dominio, ofensiva, dominancia, o como se llame, las ruinas de Korune, Garros envió a cientos de jinetes a rastrear la costa norte de la cima Kunglae en busca de una cripta mogu que coincide con la que he visto en el recuerdo de Shang Kien, uno de ellos encontró el lugar en el que le posa la campana divina, el maestro del acero Ishii está dirigiendo una avanzadilla para asegurar la campana, ve con él y ayúdalo, defiende ese artefacto de cualquiera que se interponga en tu camino, habla con Taktak sin demora, él te puede llevar hasta allí, y bueno, he estado un buen dimple sin poder conectarme al WoW, primero de vacaciones, luego porque había problemas con los servidores, ahora todo el día nadie podía conectarse, como podéis ver, al final a las doce y media ya me conecté y está petadísimo, la gente está petadísima, la gente está petadísima, ¿qué digo? no sé hablar, ha estado tres horas grabando Battlefield 3 así que no sé grabar ya, no sé hablar, la guilt está petadísima, la gente, Taktak dice, tú sabes, dicen tu nombre por todo el campamento, la horda del campamento no para, todo el mundo curra, jeje, desde que tú, vi o recuerdo de Shang-Kin, ¿eh? han estado enviando exploradores, punto pues vale, ya no me acuerdo cómo se juega el juego por cierto, así que si veis que manqueo yo intentaré jugarlo con un shooter por supuesto, parece que han encontrado escondita la campana ¿vas a decir algo más? ¿dónde voy por cierto? eh, uh, bastante lejos a ver si con un poco de spam consigo algún miembro nuevo para la guild somos solo 230, es poquísimo, poca gente jeje, son menos gente que mis suscriptores de hecho, lo cual es bastante guay no sé, es raro y sí, lo siento si sueno muy apagado, es por eso oh, gorda, torros, podría haberlo matado si no hubiera ido con tac, 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 me has jodido si sueno un poco apagado es porque ya dije, estuve tres horas grabando Battlefield 3 con un amigo ya veréis de qué trata eso, supongo que, bueno, en realidad supongo que cuando se suba esto ya se habrá subido el primer capítulo al menos de eso, de esa otra serie, de dos mancos, un Battlefield 3, o como la llame, no sé cómo se va a llamar hay elfas de sangre del tamaño de un gnomo eh, eh, no buena suerte, ojalá tú encuentres esa campana no, si la encuentro, Garros comienza a hacer eh, comienza a hacer sus criaturas malas Aone, el errante ¿cómo que el errante si es una tía? eh, Blizzard a lo mejor no es un travesti, quién sabe no es un trago de agua que tengo la garganta súper seca, un momentito vale, ya estoy de vuelta de vuelta, como si me hubiera ido la habéis encontrado, eh, listillos la habéis encontrado a ver, dime Garros no, este es Garros, este es Ishi Ishi, la alianza ha llegado antes ¿cómo ha podido ocurrir? pues porque sois mancos si la alianza cree que pueden robarnos la campana divina se equivocan los hemos atrapado en las criptas que hay bajo nuestros pies el precio que pagarán para desafiarnos será la muerte ven paladín vamos a enseñarles el rol de la mata no sé quién vamos allá, venga sígueme, Ishi parece una trampa, pero no tenemos tiempo que perder vamos venga, vamos a ver hostia han cambiado el fuego divino ah, no, espera, ese es un buff que tengo reduce el daño recibido y aumenta el daño infligido en cuanto no lo dice no quiero pisar eso vas a pisarlo tú, orco uff ah, vale esto significa esto puede cambiar significa que tengo que pisar estas y no va a pasar nada como podéis ver hay un montón de glifos distintos en el suelo pisando las nubecitas que lástima que tardaseis tanto en llegar la campana divina ya es nuestra forestales, atacad ser bueno, hijos de fruta vale, morid forestales que DPS más brutal hago fijaos sin siquiera usar ninguna habilidad como inquisición ni nada por el estilo las cargo ahí en nada pero es que me hacen bastante daño no sé qué pone de daño reducido pero uff, yo me estoy a punto de morir ya la verdad es que no hago más daño del normal yo no me noto más potente yo no tengo que hago lo mismo que siempre que no es poco pero tampoco es tanto venga, tú vas a morir, elfa muere, elfa he dicho que mueras sigo un poco enfermo por eso puede sonar un poco raro porque digo un poco tantas veces digo un poco, un poco bien, una cura gratuita como podéis ver aún sé cómo usar al paladín aún no me olvidé del todo vaya, ¿y aquí cómo pasó? bueno, aparentemente así que te mueras, elfa pesa el orco este no ayuda nada está ahí de decoración un orco decorativo ¡uh! quiero uno quiero un orco decorativo en mi habitación no sé hablar, en serio ¿qué me pasa? estoy un poco herido lo cual puede ser preocupante eh, voy a usar inquisición ¿qué más da? ¡sí, bueno! ¿y cómo paso yo por ahí? no puedo tocar los círculos rojos pero, si no los toco ¿what the fuck? espera veo una calavera ahí dentro ah, está más abajo tengo que atravesar todo esto corriendo, corriendo corriendo, corriendo corriendo, corriendo corriendo cor... coño, qué miedo da esto muérete, centinela no me lances guja hostias hostias esto no mola nada vamos a seguir, orco ishi ishi, mishi, pishy esta mazmorra me suena un montón porque ya he pasado por 30.000 iguales mi mascota está luchando aparentemente ishi, es mi mascota por cierto es mi orco mascota ya dije que es un orco de decoración ahora es un orco mascota también hostias avanza 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 me ha llegado un Emilio avanza avanza he llegado ishi, matala ya y ven aquí hay un portal adarnassus eso sí que es sorprendente y 2000 vida tiene esta tía a ver si la puedo matar de una vez aquí está ishi y no tendré que esperar a que mis cds vuelvan a recuperar espero que no vamos allá muérete saraña sí, lucha tú misma por la alianza si, si como si fuera tan potente tu alianza no sois nadie hostia eso ha sido peligroso no me lo esperaba muérete tía que te mueras mi muerte no cambia nada espera si está doblada me encanta su arma que cabrona darnassus dices la alianza cree que ha salido victoriosa ahora en el apogeo de su arrogancia tendremos la oportunidad de arrebatarles el premio de las manos la campana divina he completado esta quest como podéis ver y lo que se decide en la próxima de estas quests pues es bastante importante que digamos porque será el asalto de arnassus básicamente como podéis ver joder no sabía que estos me atacan incluso los ahí ahora os lo voy a enseñar en misiones pandaria ala hostia voy a morir que pena no voy a usar la piedra la mierda todo pandaria 5.1 aquí está la siguiente es la operación de arnassus donde iremos a arnassus para recuperar la campana divina pantalla de carga oscura que mola mola mucho me lo causa el playcloud como todos sabéis ya lo dije mil veces y a ver si carga cuanto tiempo sin entrar en orgrimard la verdad muchísimo tiempo vamos carga y nada próximamente veréis los siguientes capítulos de esta serie donde donde mostraré las siguientes quests que solo quedan tres si no me equivoco si tres las tres más guays supongo y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo como siempre dadle al like favorito y suscribíos a mi canal o como os nazca obsequio festivo es navidad pues vaya mis regalos son toku 3 no greenish mecánico eso ya lo tengo me ganan cada vez lo mismo caja de ayudante roja ah un nuevo compañero bueno aquí estaba el greenish mecánico eh 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 oh